hola familia quiero invitarlos a que se unan a un ama este viernes a las 12 pm tiempo del pacífico con la comunidad de hablan en español ellos quieren compartir con la comunidad sobre sus proyectos que tienen en mente para ayudar a los jugadores dentro de hablan de habla hispana muchas veces la comunidad siente que no hay conexión entre los de hablan con los jugadores de habla hispana creo que esta sería una gran oportunidad para dejarles saber a ellos tal vez qué dudas preocupaciones tenemos con el juego o con las decisiones tal vez que están tomando en los comentarios del vídeo o en el tweet donde voy a dejar este vídeo pueden hacer las preguntas para que ellos se los manden a los jefes de hablan a los que toman en sí las decisiones de cómo funciona el juego antes de que se me olvide también ellos tienen planeados hacer algunos sorteos en estas semanas que vienen así es que estén atentos sigamos en el twitter y aquí les comparto su disco de ellos les dejaré en la descripción del vídeo el link para que se puedan unir y también en el tweet que voy a hacer sobre este vídeo aquí tienen su disco para que puedan entrar aquí es donde se hará el ama viernes 12 pm tiempo del pacífico así que los esperamos vengan con sus preguntas pueden hacer sus preguntas en avanzado estén pendientes a los sorteos que van a tener creo que van a regalar upex algunos activos no quiero decirles qué más mejor que se los cuenten ellos durante el ama a ver si es algo que les que les interesa con los sorteos que tienen pero como siempre me gusta traer noticias de diferentes cosas que pasan dentro del juego para que ustedes estén informados puedan usar esa información para tomar su propia decisión y ver si es algo que les interesa por cierto si conocen a alguien nuevo que va a empezar a jugar en estos días son estas semanas los de hablan en español tienen un link para que les den a esos nuevos jugadores los 6000 upex si le dan aquí al link se abre esta página y miren aquí están los 6000 upex muchas veces estamos buscando un link para dárselos compartirlos con los nuevos jugadores para que se les sea más rentable empezar dentro del juego así es que cualquier pregunta me la pueden hacer aquí con confianza en la descripción del vídeo en el twitter o allá en el barrio familia muchísima suerte en la apertura de berlín si pueden encontrar información sobre las posibles colecciones de berlín trataré de hacer un vídeo para que ustedes tengan una buena oportunidad de sacarle ganancia esa apertura bueno familia muchísimas gracias que tengan bonito día nos vemos el viernes y nos vemos despuesito en el metaverso